¿Qué es la jornada de San Diego Maldonado? Los policías que defienden a los policías y la misma sentencia, ¿no? Policías culpables de asesinatos, algunas torturas seguidas de muerte y calidad de encierro, que fue el caso de Gabriel Blanco, y el caso de Fernando, que fue un asesinato en un barrio, también a mano de un policía. Estamos esperando a que, bueno, la respuesta de casación y seguir adelante con los temas a seguir, los puntos a seguir, porque esto la verdad que no puede quedar así, un hecho que ocurrió adelante de 150 personas, no puede ser que no haya nadie o hay mucha, mucha gente con miedo o hay mucho poder también por medio de todo esto, porque imaginate que, nada, no se puede quedar así esto, de tal manera que no puede quedar impune. Esta situación es como que a mí me dejó muy devastado después del juicio que dé, es como que lo volvieron a matar a mi hijo. Yo confío, confío en la justicia, sigo confiando en la justicia, pero la justicia que se interponga en el camino y sea garantista de la impunidad, bueno, se va a tener que encontrar con un padre que la va a luchar y la va a pelear hasta las últimas circunstancias. Bueno, puede ser en un juicio sin pruebas. Si el tribunal te quita las pruebas, los testimonios, testigos que van a decir qué pasó, más desguarrecido una pelea, digamos. Así que esto fue lo que se relató y conclusiones que se fueron sacando de actividades que piden, más que todos los que participaron, que son familiares. ¿Qué hacer en caso de que un tribunal funcione mal? Bueno, han salido propuestas que llevamos al Consejo de la Magistratura para que se inicie una investigación, a ver si el actuado vino mal y a ver si están todavía con mérito de seguir como jueces quienes se integran en el Tribunal Oral Nº 5 de la Magistratura.